En el día de hoy vamos a hablar de la película Spencer Y la sinopsis nos dice Diana se tendrá que quedar 3 días en el palacio Para poder demostrar que ella es digna de estar con el príncipe Carlos Pero a la vez va a pasar algo duro Esta película está dirigida por el director chileno Pablo Larín Que es la única película que yo había visto Es la de Jackie interpretada por Natalie Portman En lo personal Spencer terminó siendo una de mis películas favoritas de 2021 La tuve que volver a ver porque en lo personal se me había olvidado grabar esta reseña Algunas cositas malas pero es para otro tipo de personas Si usted el que me está viendo no es una persona que le gusta ver películas lentas Que puede llegar a ser aburrido para ustedes Que a lo mejor la película necesita utilizar un poquito de simbolismo Metáforas y demás cosas En lo personal yo no le recomiendo ver Spencer Y además de ello eso tal cual no es una biopic en sí Es técnicamente agarrar un evento de la vida de Diana Y hacerle una especie de retrospección psicológica hacia su persona Así que si usted quería ver un biopic de la princesa Diana No la va a tener Y ahora sí voy a decir una cosita que en lo personal me molestó un poquito de la película Y sí puedo sentir que la película fue algo lenta en algunos momentos No voy a decir que me aburrió ni nada de ello Pero al menos sí sentí que la película se estaba arrastrando un poquito más Y entiendo en cierta parte porque la princesa Diana en estar en esta estadía en el palacio Se siente como si estuviera un laberinto sin salida Y en ese aspecto puede entender pero a mí en lo personal sí me hizo un poquito cansar la película Pero ya quitando ello a mí en lo personal me encantó mucho esta película La dirección del director chileno es buenísima Este es el tipo de trabajo en donde agarras al director Haces que él agarra a los actores La cinematografía y demás aspectos Y él explora demasiadas cosas que la princesa Diana sentía en ese momento Cuando tenía la estadía durante esos tres días en el palacio Porque es brillante la manera como te demuestra como este palacio realmente tiene vida Es como si estuviera jugando con el terror psicológico por momentos Para a la vez hacer una análisis interesante de la princesa Diana Sobre un estado mental en ese momento Y ver como ella no se siente tan a gusto estar ahí haciendo algunas cosas Hacer poses para las fotos, no tener una vida tranquila Y tener que ser otra persona que ella realmente no es Y me gustó como el director lo plasma con la actriz Kristen Stewart Y ahora sí vamos con ella Para mí Kristen Stewart Y yo sé que es muy polémico lo que voy a decir Aunque no tanto dentro de todo Hace la mejor interpretación de su carrera Y para mí debe de ganar el Oscar como mejor actriz principal Es perfecta su actuación No le puedo dar ninguna queja a Kristen Stewart Hay muchas escenas en esta película Que transmite muchas emociones en una misma toma Que es imposible saber si está triste, enojada O está deprimente O se quiere, ya saben Y entre otras cuestiones Que en lo personal se me hizo muy difícil estar con ella Pero a la vez estuve con ella Porque en lo personal Si te demuestra el miedo que tenía la princesa Diana en este palacio Si te demuestra la inquietud que tenía en estar en este palacio Y además las similaturas que tiene con Ana Molín No recuerdo su nombre en español No se siente tan gratuitas Y ella en lo personal tiene mucho miedo de ser ella Y termina siendo ella Y cada momento en donde tiene que interactuar con los demás actores Si le compras que es la princesa Diana Si yo he visto The Crown y en otras series, películas Donde ha retratado a la princesa Diana Pero esta es una de mis versiones favoritas Hacia cómo retratar a la princesa Diana Hay muchas escenas psicológicas Que en lo personal me dio un poquito de miedo Una en específico con un collar Esa escena es muy turbia Si realmente estás acompañando a la protagonista Sientes ese miedo que tiene la princesa Diana Es imposible ver esa escena y no incomodarte al menos un poquito También en lo personal me gustó mucho la banda sonora Se me hace muy buena La cinematografía se me hace muy hermosa Por momentos tiene unos ángulos muy buenos Y a la vez juega demasiado con las similitudes Tanto en el pasado, presente y el futuro Y hablando de ello Me gustó muchas de las temáticas que la película quiere evacuar Por ejemplo, pasado, presente y futuro Lo hace de una mejor manera Y te demuestra en cierta manera Cómo este palacio o cómo esta monarquía Si se le puede llamar así Ha ido cambiando poco a poco Pero a veces las personas que han estado ahí Se parecen demasiado Cómo hay personas famosas Digamos también como la princesa Diana Actores, youtubers o lo que sea Que tristemente no pueden ser ellos Que siempre los criticamos Si hacen una tontería Si no se visten bien Si no se arregla bien O no hace un buen desempeño en el ojo público Y cada momento que la princesa Diana refleja eso Si sientes un poquito de pena Y eso es lo que más me llevo de la película O sea, siempre hemos soñado con ser reyes Principés o lo que sea Pero nunca sabemos el costo de ello Obviamente la serie The Crown de Netflix Lo demuestra mucho mejor Pero al menos en esta película Que dura menos de dos horas Si te llega a demostrar esos miedos De alguien que realmente nunca ha sido de la realeza Cómo una persona que llega a ese nivel Se tiene que acoplar Se tiene que acomodar Y tiene que hacer a alguien diferente Que no es él o ella verdaderamente Y es lo único que voy a decir de esta película Para resumir Spencer es una película que lo personal me fascinó Me encantó No hay tantas cositas malas Quitando eso de que por lo momento la sentí lenta Yo le voy a dar su 9.5 y 10 Es excelente Espero que dominan a Kristen Stewart De los Oscars Porque el de los sindicatos De los actores Se me hizo una patada Ya saben que si se les gustó De darle la acción No pasa nada Es totalmente gratis Comenten que les agradezco la película Buena mal Eso es Chris Hector Kapanita Para el próximo video Chao